El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, presidió la Asamblea Anual Informativa 2013 del Sindicato Único de Servidores Públicos de Nuevo León, donde además se celebró el Día del Servidor Público y el 66 aniversario del SUSPE. Acompañado del secretario general del SUSPE, Juan Manuel Cabazos Uribe, el mandatario estatal resaltó la vocación del servidor público de las mujeres y los hombres que fueron homenajeados al cumplir 28, 30, 31 y 33 años como servidores públicos del gobierno del estado. El día de hoy tenemos frente a nosotros a mujeres y hombres que le han dedicado décadas de su pasión, de su energía, de su esfuerzo, vaya de su trabajo, a servir a las instituciones y por ende a la gente de Nuevo León. Son mujeres y hombres que se convierten en un ejemplo para todos nosotros, de perseverancia. Son ustedes quienes nos han enseñado el camino de que cuando se quiere algo y cuando se lucha por ello, no, no importa el nivel, porque todos son importantes. Se puede lograr el reconocimiento, el afecto, pero sobre todo el respeto de todos nosotros empezando por el gobernador. Aquí somos parte de todos de un mismo equipo. El gobernador Medina de la Cruz también hizo un público reconocimiento al liderazgo de Juan Manuel Cabazos Uribe, quien fue reelegido para estar al frente del SUSPE por tres años más, contando con el apoyo casi el 100% de la membresía. Eso habla de un liderazgo sólido, responsable, comprometido, que tiene una gran comunicación con sus agremiados, con nuestros servidores públicos. Y con cada una de las dependencias de gobierno, con cada uno de los secretarios, por supuesto, del gobernador. Eso habla de que Juan Manuel entiende perfectamente bien su papel de facilitador y de impulsor, de las mejores causas y de la defensa de los intereses de los trabajadores, pero sobre todo de entender que el Estado, en suma, a través de su gobierno, tiene que generar las condiciones para salir adelante. Eso es lo que hace un líder y el día de hoy yo quiero, insisto, agradecer y reconocer a Juan Manuel. Felicidades, de verdad, amigo, por este gran esfuerzo, por tantos años de lucha, pero no tanto la cantidad de los años, sino la calidad de los mismos. El dirigente del SUSPE, Juan Manuel Cabazos Uribe, destacó que gracias al apoyo que les da el gobernador Rodrigo Medina, las familias de los servidores públicos de Nuevo León tienen mejores condiciones de vida. La extraordinaria lucha por dar la mejor vida a nuestras familias. Hemos aprendido tanto y tan buenas cosas en este tiempo, que aprendimos que suceda lo que suceda, mañana siempre estará mejor. Y el mejor ejemplo lo tenemos en estos compañeros que hoy son reconocidos por 28, 31 y 33 años de servicio, que con su sacrificio y ejemplo que nos han dado, el día de hoy las autoridades del gobierno del estado reconocen a ustedes como unos trabajadores ejemplares y sobre todo como de los mejores servidores públicos que tiene Nuevo León. El gobernador Rodrigo Medina y el líder del SUSPE entregaron la medalla Víctor Gómez Garza a Roberto García Alfaro por ser el empleado con más antigüedad en el gobierno del estado, al cumplir 43 años y 3 meses de servicio público. También fueron reconocidos nuestros compañeros de TV Nuevo León, Montserrat Arango y María de la Cruz por 28 años de servicio, y Edgar Arón Miranda Loera de Comunicación Social por 30 años. En la cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.